Yo ya he hablado tanto con Izquierda Unida como con UPyD y con Ciudadanos. He tenido una primera conversación, decidimos tomarnos un par de días para reposar los resultados y después hablar y ya empiezo a tener las primeras reuniones. Hay varias opciones. Como saben, Izquierda Unida ha estado en los equipos de gobierno municipal en la primera legislatura, formando parte con dos concejales, y en esta tercera el pacto de gobernabilidad ha sido la base. Entonces hay varias vías. Yo prefiero cuando lo hablamos cara a cara, porque hasta ahora interpreto declaraciones en medios de comunicación y es mejor que nos sentemos y hablar directamente. La fortaleza o la estabilidad en el gobierno de la ciudad se puede conseguir igual con un pacto que con la participación directa de concejales en el equipo de gobierno, incluso con acuerdos puntuales. Lo que sí que he dicho y lo voy a reiterar es que es voluntad de este equipo de gobierno propiciar mesas para trabajar juntos en los temas determinantes para la ciudad. Los temas de ciudad no va a quedar por nosotros la posibilidad de consensuarlos con todas las fuerzas políticas. Es evidente que lo que afecta a la gobernabilidad diaria de la ciudad no se puede tratar de la misma manera porque no sería operativo, no sería viable desde el punto de vista de la eficacia en la gestión, pero todo lo que tenga que ver con temas que sean proyectos de ciudad, con asuntos determinantes, vamos a intentar que se trabajen conjuntamente y que sean fruto del consenso. No digo que lo vayamos a conseguir siempre, lo que digo es que por nuestra parte va a haber toda la voluntad y la mejor disposición para conseguirlo. A mí me gustaría ser investida con respaldo de más grupos políticos y así se lo voy a proponer. Yo siempre voy a respetar la opinión de todo el mundo a nivel personal y privado. Lo único que tengo que decir en relación con esto, con los hechos que él relata, es que yo me he sentido respaldada por él, quien me impulsó para ser elegida alcaldesa, por todos los compañeros del equipo de gobierno, que me avalaron también en esta la votación que se produjo en el pleno y por el Partido Socialista, que me ha respaldado en todo momento. Hemos coincidido, y voy a llamar también a Raquel, para hablar en la ronda de conversaciones, claro que sí, voy a llamar también, hemos coincidido, y nos hemos visto personalmente, hemos coincidido después de las elecciones, pero voy a llamarla también. Porque cuando planteo que quiero que trabajemos juntos y consensuar los asuntos fundamentales para la ciudad, estoy hablando de todas las fuerzas políticas. El país, evidentemente, ya no se puede, ahora no podemos plantear una mesa del país para consensuar con las nuevas formaciones políticas, porque estaríamos otros dos años y 50 reuniones como hemos tenido los dos años antes, ese tiempo ya no nos lo podemos permitir. Eso es imposible. Pero sí que haremos dos jornadas maratonianas, si lo estiman oportuno, para informar a los nuevos concejales, o al menos a los portavoces, de en qué situación está el país, para que antes de que aprobarlo, tengan un conocimiento fehaciente de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!